Música Traen sus barras de conteo, localizadores, GPS Perdón, voy a toser Una disculpa Pégame la gripa, pégame la gripa, pégame la gripa Pégale la gripa Una disculpa Y de acuerdo a los programas que ya se tenían establecidos porque todos esos programas de alguna manera ya se estaban implementando Estamos trabajando Me pone nerviosa Música Me pone nerviosa Música 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 Que podamos llevar el humanismo político real a la alcaldía de Victoria ¿Eso no lo tiene Gustavo? ¿Eh? ¿Eso no lo tiene Gustavo? Música 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 Yo creo que todos tienen su oportunidad de mostrarlo Victoria, lo digo con toda franqueza Merece a alguien más que se dedique solamente a barrar las calles Música Usted siempre tan simpático y tan correcto Pero no modo A sus hornees Jeff ğaver Limpieza Limpieza Y esto es para que se acuerde de mí Y de su cortiflona familia Y esto es para que se acuerde de mí